primero lo primero prendemos el fuego si no prendemos el fuego no asamos eso seguro esto ya hace tiempo que lo tenía prometido y hoy se dio un corderito 12 kilos 700 de cordero este tamaño ideal aunque podía ser un poquito más grande e incluso si le gusta un poquito más chico en el cordero es fundamental la cantidad de grasa que tenga para que nos quede algo realmente sabroso el cordero básicamente debe de ser gordo yo creo que esto está impecable miren acá no sé si fue donante o que el cordero debe tener dos riñones pero yo no lo vi cuando lo compré y me lo vendieron con uno solo la columna la hice seccionada al medio del espinazo en definitiva hasta aquí hasta cerquita del cobote pero vamos a ver qué es lo que hacemos con el cobote de final el motivo por el cual se hace el corte acá del espinazo es para que se abra verdad y al ponerlo sobre la parrilla vemos que quedan dos cavidades que serían los costillares ahí se concentra también el calor porque en la parrilla también vamos a ver cómo le damos calor esto es muy particular viene entonces espinazo partido al medio y nos encontramos con el rabito miren la cantidad de grasa que tiene esto y sientan de fondo como está crepitando el fogón lo primero que vamos a hacer lo voy a para ensalar el cordero no necesita nada más que sal lo salamos a gusto yo no soy asador yo hago lo que me gusta por lo tanto yo no estoy dando recetas de cocina ni recetas de cómo se debe de hacer yo simplemente estoy contando como lo hago yo esto simplemente es como lo he hecho durante toda mi vida y es como lo voy a seguir haciendo bueno pueden haber sugerencias de parte de ustedes que siempre van a ser bienvenidas acá no hay mucho problema si nos pasamos de sal porque luego en el fogón la sal se cae un poquito y acá hay un detalle ya que estoy en esta zona hay algo muy importante mucha gente dice el cordero tiene estufo y hay que sacarle la cantinga hay que sacarle el estufo en realidad yo lo que he visto de todos los asadores asadores viejos de los cuales yo he aprendido algo nunca le sacaron la cantinga acá en el uruguay se come esta igual se carnea y al asador a la parrilla en la cantinga si alguien se la quiere sacar yo la verdad que sé que está por acá adentro desconozco totalmente porque insisto nunca se la he quitado ni se la he visto quitar estaría por acá adentro creo que está contra el hueso por acá y es una glándula sebácea y en definitiva no creo que afecte mucho a todo el contenido de carne del animal el cordero tiene un sabor espectacular ese sabor que es totalmente diferente a otro tipo de animales a otro tipo de carnes depende de la edad del animal acá no hay estufo, no hay nada, sabores extraños es solamente el sabor particular del animal y cuando se hacen más grandes los ovinos ya pasamos a borrego que va tomando un sabor un poco más fuerte luego tenemos el capón, que el capón ya es un cordero crecido, un borrego crecido el capón si tiene un sabor más profundo, más fuerte, más penetrante y la carne naturalmente a medida que va creciendo el animal se va volviendo más dura y después luego pasamos a las ovejas que es rica, es sabrosa, pero ya es más dura porque la oveja tiene otra finalidad la oveja se cría para la obtención de la lana bueno, por este lado creo que no me faltó absolutamente nada y yo solo condimento con sal ¿por qué? porque es la forma de resaltar esos sabores vamos para el otro lado lo damos vuelta miren que bichito hermoso miren que bichito lindo el cogote yo se lo voy a dejar pero voy a hacer una cosa porque si no cuando se empiece a cocinar se viene hacia arriba porque los músculos que tiene acá se contraen y el cogote va a quedar hacia arriba, queda feo entonces le voy a hacer este corte perfecto y ahora también hacemos lo mismo los salamos la sal a gusto y esto para arrancar porque luego en el fogón le vamos a dar sal muera durante toda la cocción cada poco rato lo vamos a ir humedeciendo con sal muera y de ese modo si ustedes me van siguiendo van a ver como el cordero queda pero para chuparse los dedos y no es broma sal a gusto más o menos ustedes saben y de aquí cuando tenga la brasa suficiente a la parrilla suscríbete 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 ya lo tengo sobre la parrilla entibiando ustedes miren como de fuego en cualquier momento ya tengo que ponerle más leña para empezar a obtener la brasa de abajo pero lo tengo diviando quiero que se vaya calentando de a poquito debe calentarse de a poquito siempre lo colocamos con el cogote o con las paletas hacia arriba los cuartos hacia abajo se están poniendo bravo voy a tener que empezar a sacarme las lanas como el cordero está bravísimo el fogón y eso que todavía es temprano pero de todos modos lo vamos llevando porque es algo que nos gusta verdad y lo que uno hace con gusto generalmente sale bien no siempre a veces sale mal les cuento este bicho estuvo unos cuantos días en la heladera en el río de la heladera en cámara incluso cuando lo compré porque estaba en una carnicería y no es lo ideal a mi el cordero me gusta que sea carneado el día anterior ayer de tarde carnealo y hoy de mañana asarlo ¿cuál es el motivo? es por una cuestión de razonamiento lógico si nosotros analizamos cuando se faena un animal se debe dejar enfriar la carne por lo tanto ¿cuál es la parte que se enfría primero? se empieza a enfriar afuera la carne y luego vamos hacia el hueso se enfría el hueso ese es el proceso normal natural ahora bien si nosotros lo faenamos y lo tenemos en el freezer o en la heladera el freezer en realidad para conservar la carne para asar en lo personal no me gusta pero si nosotros lo sacamos de la heladera ocurre totalmente lo contrario que si estuviera recién faenado el hueso y todo está muy frío y para volver a recuperar temperatura tenemos que comenzar a introducir el calor de afuera hacia adentro al revés de la parte de afuera hacia el hueso quiere decir que mientras se va calentando la carne el hueso va a estar frío y de ese modo es complicado asarlo se asa por supuesto que si pero yo tomé una precaución en este caso anoche lo saqué de la heladera y lo dejé toda la noche que fuera tomando temperatura ambiente de todos modos el hueso está frío sin lugar a dudas que el hueso está frío pero no es lo mismo que si lo hubiera sacado recién de la heladera el quemador siempre siempre cargado de leña hasta el último momento ¿por qué? porque no nos podemos quedar sin brasa durante la cocción como cualquier carne debemos mantener siempre la temperatura ideal esto no es como un horno tenemos que llevarlo un poco a ojo por lo tanto la brasa no debe faltar nunca y luego si vamos a ir viendo como le vamos a ir arrimando la brasa bueno ya estamos en el momento justo de empezar a ponerle brasa eso sí a partir de ahora no menos de 3 o 4 horas creo que este animal por el tamaño que tiene esta pieza vamos a andar sí por las 4 horas con seguridad inicialmente le hacemos un par de cordones presten atención a esto que es muy importante y aquí lo vamos a arrancar suavecito ven que yo abajo no le pongo absolutamente nada de brasa y eso lo vamos a ir viendo durante el transcurso de todo el video esta brasa para arrancar va a andar muy bien suavecito ven que me vengo a la orillita de la churrojera acá y allá me voy casi al fondo lo bajamos comenzamos a bajar la paladilla no mucho un poco inclinada porque vamos a aprovechar el calor que sale del quemador y el calor de la brasa de ese modo vamos a ir logrando que estas partes que son las más gruesas vaya entrando suavecito el calor y lo que tenemos que tratar de no quemar de no pasarnos de calor es la parte de la costilla porque ven que esto es muy pero muy finito observen si nosotros nos pasamos de calor quemamos esta parte quemamos la costilla quemamos el costillar y no se nos consignan los cuartos esto con sumo cariño sumo cuidado con paciencia es la forma de que quede mejor y tampoco puede faltar la brasa acá miren esa brasa empieza a mandar calor allá del fondo empieza a mandar calor todo por debajo igual que esto comienza a cocinar parejito luego lo vamos a ir modificando pero así arrancamos espectacular vamos a ver lástima que no puedo transmitirle la temperatura pero vamos a ir viendo cómo se calienta todo esto si queremos apresurar un poco la cocción cosa que yo por ahora no lo voy a hacer después en último momento veremos se le puede poner en estas partes gruesas unas chapas hay gente que tiene costumbre de ponerle una chapas más grande y ponerle brazas arriba no es la mía por eso esto es como yo lo hago que leña estoy utilizando todo tala y coronilla aquel que no conoce las leñas de uruguay el tala es una leña blanca pero da una brasa muy buena el coronilla es una madera más oscura más dura aún y da una brasa mucho más persistente pero cualquiera de las dos leñas son las ideales para este tipo de asado para este tipo de parrilla el cordero se puede hacer de múltiples formas no necesariamente en la parrilla así como lo tengo yo yo lo hago acá porque bueno es mi ámbito acá vivo cocinando haciendo entreteniéndome pero puede pasar de que lo vayan a hacer afuera de ese modo ya hay que taparlo hay que ponerle una chapa por arriba para que mantenga más la temperatura incluso hay gente que lo hace al pincho yo nunca lo he hecho al pincho al asador al pincho eso tiene que quedar muy bueno tiene que quedar espectacular realmente yo nunca lo he hecho pero me gustaría que un día quien dice poder hacerlo cuando el hueso está frío sacado de una heladera o de un freezer que estuvo muchos días en el freezer es muy difícil de que se le vaya todo ese frío que tiene contra el hueso y eso ocasiona que al asarlo nunca se va a calentar tanto como para que se cocine bien la carne esa que está en algunos puntos como puede ser acá la paletita ahí es complicado es más es complicado aún estando a temperatura normal cuanto más si está frío el hueso por eso eviten siempre el hueso frío la carne de cordero no es como otro tipo carne no es como la carne de vaca nada que ver la carne de cordero y la de lechón incluso merma es decir se contrae se achica por eso 12 kilos 700 no calculen nunca por ese kilaje para la cantidad de gente que va a comer porque no es exacto no es real al mermar va a comer menos gente de él ya estamos en media hora ahora sí vamos a tratar de empezar a darle fuego con más fuerza vamos a aumentar un poquito el ritmo de calor y a partir de ahora me voy a focalizar solamente en estas partes en los cuartos delanteros y los cuartitos traseros ustedes ven que al medio como siempre no le voy a poner braza salvo al final para darle algún toque dorado la carne de cordero como la de lechón deben de quedar bien bien cocidas esta parte la vamos a llevar suavecita esta y esta la vamos a ir aumentando en calor en temperatura eso sí ahora voy a comenzar a bajar la parrilla ya les dije esto va a tener unos 30 minutos mirálo que la puse un poco más horizontal porque acá me interesa que trabaje el calor directamente en esta parte que es más gruesa esta parte miren como lleva tomando un colorcito más ru no sé si se alcanza a ver ya con el calorcito que tenemos ahí siempre cuidando de no pasarlo no quemar al fondo es donde se levanta mayor cantidad de temperatura por lo tanto es donde tenemos que cuidar acá tenemos menos temperatura porque estamos más al aire allá como tenemos cubierto tenemos el calor más concentrado y nunca debe levantar leña en el quebrador la coronilla yo siempre no digo los asados de cordero y lechones nunca me he dado la leña que lleva pero creo que no baja de los 100 kilos de ahí por arriba no quiero decir un disparate porque realmente nunca me he fijado la cantidad de leña que lleva nunca le he prestado atención si no tenemos calor no podemos cocinar hacer un asado de estas características cocinar un animal de estas características no es lo mismo que cocinar en una cocina un horno en un horno tenemos un recipiente un control de temperatura y pin le damos el tiempo que estimamos y lo dejamos sol acá hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacerlo con gusto básicamente si de eso se trata hay que hacer esto con mucho gusto con paciencia eso no cabe la menor duda y hay que estar continuamente sobre él esto no es cuestión de ponerlo de irse después de venir no no hay que estar las horas al pie del cañón bueno al pie del favor ahora si le voy a poner un poco de brasa acá lo voy a cargar de brasa acá del otro lado y ahí comienzo a calentar toda la cavidad de la chocasquera bastante calor de acá para allá una hora acá acá ya está entrando el calor si lo percibieron naturalmente no le puedo mostrar el calor al gomito también este cuartito le falta un poco y este también voy a tener que cargar un poco más de brasa acá claro le va más calor de aquel lado por la llama entonces voy a compensar aumentando la cantidad de brasa de este lado vamos a ver sin prisa, pero sin pausa, suavecito, suavecito, hueso caliente, recién carneado, es más fácil de asar, hueso frío, después de estar unos días en la madera, por más que esté a temperatura caliente, es más difícil de asar, están por cerca, todavía no son las dos horas, pero ahí andamos, si una hora y algo, una hora y media pasada, mira como está chorreando ahí abajo, miren como se va doblando, miren que ya puedo doblar más fácil acá, miren como se parte el espinazo de la columna ahí, ahí ya comenzó a asarse bien, y la costillita se va manteniendo, si le metemos grasa abajo, quedamos la costilla, lo primero que hacemos, así va impecable, y ahora lo que voy a hacer, no se lo había dicho antes o si, no, recuerda, no importa, le vamos a poner salmuera, la salmuera es fundamental, como es fundamental el limón en el lechón, miren, estoy utilizando un trapo, esto era la vieja usanza, pero toda mi vida lo hice, porque lo aprendí a hacer de este modo, con un trapito, ustedes lo ven como está hecho, con un, con una palita de madera, con una cuchara de madera, y un pedazo de trapo, así, y la salmuera bien caliente, a partir de ahora le vamos a ir dando, todas las veces que tengamos ganas, de este lado, y luego cuando lo demos vuelta, también le pasamos salmuera, ven que de este modo, no lo pincereamos, le damos, le damos golpecitos, y ahí escurrimos, el agua con sal, acuérdense, bien tibia, después que el cordero calentó, la salmuera bien tibia, antes no, ya van dos horas y media, casi tres, ve como se empezó a desarmar acá, pero voy a dorar un poquito más la costilla, le voy a poner brasa un poquito abajo, pero poquita cosa, si le ponemos mucha brasa, corremos riesgo de quemar, tenemos que hacerlo bien controlado, le ponemos un poquito debajo, momentáneamente, dentro de cinco minutos lo revisamos, esto es para dorarle bien la costillita, la leña de tala lo que tiene, es que después de un tiempo, pero no mucho, no llega el año, dentro de la colilla, hay que usarla, no hay que dejarla mucho estacionada, hay que darle uso, porque acá lo es, es a tener en cuenta también, esto, es de tanto azar, de tanta pala, y también de tantas pescas, de sacar piezas grandes, tanta costa endiguita en el codo, ve como suena esto, ve como se desarma, esto está perfecto, viéndolo adicto, y del otro lado cuando lo demos vuelta va a estar igual, y acá, le va a faltar un poquito, porque es la parte más complicada, pero de todos modos, al darlo vuelta, se va a cocinar de este lado, miren como se quiebra esto, la brasa del lado de abajo, la mantuve más de cinco minutos, porque me llevo así, yo les digo, esto hay que vigilarlo, el tiempo que yo les doy, no es exacto, ustedes tienen que experimentar también, vamos a sacar la panilla, y la vamos a calzar acá, veamos, aquí llegó la hora de la verdad, no sé si lo había dicho, van tres horas, perfecto, miren como se desarma acá, le falta todavía del otro lado, lo voy a torcer, para que entre bien en la parrilla, acá está bien un pedazo de fogote, una ventura, miren la costillita, miren como queda, nada quemado, lo que les decía al principio del video, un riñoncito solo, esto siempre va para el asador, esto siempre va para el asador, está calentito, está calento, a la parrilla de vuelta, a la parrilla de vuelta, pero le vamos a sacar los brazos que teníamos abajo, igual, igual que del otro lado, todo, todo brasa alrededor, una horita más, y bueno, lo veremos, un saludo para el suscriptor número uno que tengo en Eslovaquia, Manuel, para vos, y este cordero, a ver, le falta un poquitito todavía, muy bien, media hora más, 4 horas exactas, vamos a ver cómo está, debería acá cortarse solo, y tal cual, los cuartitos, siempre hay un tendón acá, contra la, contra la columna, el cuarto está impecable, antes que termine de desarmarlo, ustedes vieron cómo se achicó, esto me armó lo menos 3 kilos, si no, 3 kilos, 2 con seguridad, está difícil para cortarlo acá, porque hay mucho calor, bueno, se debe desarmar de todos vos acá, mire, acá salió la paletita, uuuh, se desarmar, mire, uuuh, se desarmar, mire, el otro cuarto, y la otra paleta, y el cogote, ya, de aquí, lo pico y a la mesa, 4 horas de asador, ya se lo dije, menos de 4 horas, un cordero, un cordero, de tequilaje, no, así como se los dije con el lechón, el cordero, 4 horas, menos, le queda crudo, ustedes vieron una manteca, chau, don answer, no soy asador, hot! yo, que me guste nombre los menores, chau amigas, chau amigos, y recuerden, vamos, vamos por más, pero solo haciendo lo que nos gusta.